Muchísimas gracias por esos aplausos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la mujer, lo que es el amor. Porque el amor es un sentimiento que une a dos personas. Mira cuántas bellezas hay acá, chicas hermosas que no merecen estar acá. Merecen estar en California, Houston, Las Vegas, Hollywood, filmando películas de terror. ¡Qué lindas que son! Pero por lo general, la mujer siempre en el campo del amor da la iniciativa, ¿no se han dado cuenta? Una chica, por ejemplo, cuando le gusta a un tipo, le regala su mejor mirada, como para que él se acerque. Y hay chicas que a veces lo hacen como para que a uno se acerque. Y hay tipos que se chupan, ¿no han visto? Hay patas que están paradas ahí. Y hay chicas que te miran, más o menos así, ¿no? Y hay tipos, hermanos, que se ahuevan. El amigo le habla, te está mirando. ¡Más arrocha este compadre! ¡Te está mirando! ¡Eh, mirola, no moleste, loco! Una chica te mira, tú también mírala. ¡Sonríele! Mentalmente date valor. ¡Esta hembra tiene que ser mía, mía, mía! ¡Tuya también! De repente va caminando por la calle, búscale conversación. Pero la mayoría lo único que sabe hacer es preguntarla ahora. Ya la chica sabe que tú le quieres hablar. La clásica pregunta, ¡Amiga, ¿qué le tienes? Y la chica, ¡Ay! Son las tres. ¡Gracias! Pero qué bonito sería que de repente vayas caminando, ¿te gusta una chica? ¡Salúdala como si la conocieras! ¡Hola, Juanita, ¿cómo estás? ¿Ella qué va a decir? ¡Juana! ¿Quién es Juana? Tú sigue, ¿tú no eres hija de la señora María? ¿María? ¿Cómo María? ¿No te acuerdas en la fiesta de Susana? ¿Susana? ¿Cuál es Susana? Tú sigue el hueveo. Perdón, disculpa, ¿tú te pareces a una chica que yo conozco? Si no que ella tiene un lunar a la altura del labio superior. Disculpa, creo que te estoy molestando. Si es una chica oculta, no se va a amargar. ¡Ay, no, joven, no me amarga porque ahí siempre todos tenemos un parecido! Ahí aprovecha. ¿Entonces me permite ser tu amigo? Mucho gusto de conocerla. Mi nombre es Marco. Claro que la chica no va a tracar de frente. ¡Ay! ¡Ay, pero joven! ¡Ay, yo nunca hablo con desconocido! ¡Ay, no, sí, me da vergüenza! 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 Bueno, van haciendo la amistad y de repente ya es tu amiga. Salen juntos y llega el momento de que tienes que declararte a ella. Recuerda que a la chica le gusta que le digan palabras tierras. ¿O no, mi querido amigo? ¿Cómo se llama tu hembra? Arturo. ¿Qué? Pero hay hombres que se declaran bien, pero hay algunos que están temblando, y la chica le dice ¿Para qué me ha citado este parque? Y ahí pata, ¿qué tal? La primera vez que tú me miraste. Yo te miré, o sea, los dos nos miramos y... Todos los días después me sueño contigo, ¿no? Y... Ah, no te sueño que estábamos calados, los dos. Te hablas de un serio. Hay otros que son nerviosos, tía María, o sea, la firme. Yo, este... ¡Carajo! ¿De verdad? Y lo peor de todo tipo, papacito, yo conozco a Chive, tipo feo, horrible, cara de pulmón con TBC, una oreja más grande que la otra, y su chica aparece en el universo en su primera noche de coronación, pero también conozco tipo papacito, parecen artistas de cine, tienen los ojos de Kevin Costner, las cejas de Bruce Willis, la nariz de Michael Jackson, la sonrisa de Tom Cruise, el mentón de Luis Miguel, los pectorales de Arnold Schwarzenegger, la espalda de Silvester Stallone, las piernas de Van Damme, el huevo de King Kong. Papacito. Y andamelo, no se sabe declarar, porque para declarar que a una chica hay que hacerlo con propiedad. Si te gusta una chica, llámala, no la dejes reaccionar. María, acércate. La verdad que te he citado a este parque para decirte lo mucho que te necesito a mi lado. No sé qué me pasa cuando veo que tú te vas y tú que el espíritu sale de mi cuerpo y te quieres perseguir por donde tú te vas. A veces pienso que nosotros ya nos hemos querido, nos hemos amado en el matal, y hay solamente en un saboteo, en otra encanación humana, y mandando un saco de París o treinada para conmurrarse aún. Todavía nos seguimos queriendo, nos cruza más, y creo que eso es verdad. No vayas a pensar que te quiero parando, no te necesito así y prometo que te voy a ser sin amarte para toda la vida. Y si vas a seguir de la muerte te podría amarte a María también. Acércate, quiero sentirte dentro de mí. Bésame y quiero sentir el fuego de tu labio. Te amo, te quiero. Te quiero, esa chica, ¿cómo se va a quedar? Roberto, ya no sigas. Ay, sírvete, Dios. De verdad. Pero ahí nomás no queda la cosa. La cosa es más difícil cuando te toca pedir la mano de tu chica, hermano. Ese es lo más bravo cuando la chica a veces tú la tienes arrinconada, mi amor. La chica, por favor. A ver si ese nombre es toco para tratarla. Mi amor, por favor, esa fruta, no la chica. Ay, por favor, mete la lengua así, por favor. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú me deseas, cada vez que tú me besas me arrinconas contra la pared. Me pegas hacia tu cuerpo, siento que algo en ti va tomando forma humana. A veces yo quisiera entregarme y que me hagas cuadrita trozada de San Fernando. Pero tengo miedo que de repente mañana más tarde tú me puedas dejar. Si tú me quieres, ¿por qué no vas a mi casa a conversar con mis padres y pides mi mano? Lamentablemente hay hombres que se amarran. ¿Cómo ha dicho que quieres que vaya a tu casa, hablar con tu viejo para pedir la mano? Hazte nomás vas a ver cómo le voy a tener un floreado en los tirados de tu viejo que lo voy a parar de lengua. Hazte nomás. Pero alguno está hasta la puerta, mamá llega, toca la puerta, sale cero. ¡Cáltala! Nada, señor, me he equivocado de puerta. Otros son peores, toca la puerta, sale cero. ¡Cáltala! 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 ¡Yo no vendo huevo! ¡No, señor! ¡Cáltala! Yo digo a María, mamá María y yo, los doce. ¡María, hay una persona de diálogo! Pero hay otros que son más babosos. ¡Aquí ha venido! Ella me ha traído. Otros ya son recontra, choradazos. Mira a tu mamá y a tu papá que mañana estoy a las doce del día que sirvan la comida y que nadie coma hasta que yo llegue. Recontra, choradazo. Toca la puerta, escucha la voz fuerte del papá pensando de que lo está tratando mal y se achora, toca la puerta, sale cero. ¡Qué sea! ¿Qué tienes con esto? ¿Cómo le vas a pegar? ¡Anda bonito! Toca la puerta y él te grita tranquilo. ¡Qué sea! Un momentito, señores, de su voz o usted me está gritando. ¡Aquí es mi voz! Permítame felicitarlo. ¡Qué linda voz que se tiene! Justamente en el mercado sección carne necesitan esas voces. No me he venido para que usted merite sino para hablar de algo muy importante si usted me permite en su casa podemos hablar como dos personas civilizadas. Algo importante. Muy bien. Pase adelante. Después de usted. No, mi asiento. Después de usted. ¡Hable! Después de... Ah, no, ahí tienes que hablar. Señor, vengo a hablarle de su hija María. Claro que en ese rato al padre se le van a parar los pelos. Ah, vas a hablar de mi hija. Muy bien, ya han venido 15. Contigo serían 16. ¡Buena! Pasa la pistola. Esta no, la más grande. ¡Habla! Ahora imagínate si está toda la familia reunida, hermano. Mamá, papá, tío, todo el mundo. Llega una esquina y alguien que no te quiere ver el hermano mayor. Peor si eres feo, hermano. Imagínate si tuvieras esta cara. ¡Habla! ¡Habla! Oye, imagínate, ya, el hermano mayor te va a mirar ahí. ¡Qué feo este desgraciado! ¡Cara o pie! Ya mi hermana malogró la raza. Vamos a tener mutantes en la familia. Papá, mi hijo, ¿eres? ¿O va a venir recién? ¿El es? ¿Por qué? Mire esa cara. Tía, tía, ¿qué opina? La tía peor. ¡Ah! Y pues, ¡qué feo este chico! ¡Ah! ¡El regreso de los muertos vivientes! Pero no te queda más remedio que hablar, ¿no? Llama, señor, un momentito. Este es el momento más importante y feliz de mi vida. Importante porque doy un paso a una trascendencia, ético, social y feliz porque formalizo mi vínculo familiar con la mujer que tiene adoro y a tu vida la familia tiene respeto y admiro. Y con esta temblorosa frase que fue también que mi emoción solo hiciste su señor para la construcción de una mano hermosa y que tengo potas y más caras y penas para que sea la compañera de mi vida y noble esposa que será sin lugar a duda la parte más hermosa y su tancial de mi existencia. He dicho y he terminado. ¿Cómo lo vas a dejar al suegro? Peor, si le hablas rápido lo vas a traumar. ¡Pero, te vas, 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 para hoy. ¿Ha venido por mi hija o ha venido por mí? Por mi hija, llévala a todas, llévatela, cuñado. A mi mujer también, está haciendo bultos, a ella ya va. ¡Muchas gracias!